¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, por fin. Bien, hola Sinfara. ¿Cómo estás amigo? Bien, ¿y tú? Deja lucir. Gracias Sinfa. Estamos bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? No entendí lo que dijiste, pero otra vez. Si conseguimos la siguiente estrella, trataremos de completar esto. Vamos con el siguiente estrella. Hay una araña y sus larvas. Ok. Es un brazo que traguiste aquí. Tiene el trabajo, todo lo tengo. No, 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 no. No ocupes Capitán Toad. Toad de todo por ellos. Un brazo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, eso fue... Aquí está esa, aquella. Ha aparecido el tobellino del espacio de Comentada Picada. Comentada Picada se transforma... ...completo la creación de la Galaxia. Pero ahora... Va bien. Ok... Ahora que voy a guardar, amiguitos. Quiero seguir... Quiero seguir con los normales. Ah, yo ahora soy cartero. Tengo una carta para aquí. Para mí, ahora estoy muy lejos. Pero ahora no tengo miedo. Estoy... Creo que... Creo que... Lo que... Será útil lo que te mando... ...esta carta. No tengo miedo. No puedo hacer nada. No tengo miedo. No tengo miedo. Lo que tengo que decir... ...a poco de lo que me gusta. No puedo hacer nada. Ahora, ahora de momento quiero seguir con los niveles normales, ahora. Yo me conquisté la llave secreta que estaba ahí. Acá solamente el jefe. Ups. Ahí, 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 ahí está la poda ahí. Ahora sí vamos a jugar, no hay nada. El jefe de este mundo yo creo que está ganado. El jefe de este mundo yo creo que solo es r易ful. Ella picó fijo y最後 a la vuelta. Aplausos de los ejes. Lo vemos, y luego se me encuentro en un viaje más participativo. Allá yo decía, ahí que tengo que ir Carol, heighten un amigo muy justo en elяд right. Por ahí hay 6 estrellas seguramente. ¿Ven donde estaba la puerta antes? Tuví una estrella sin querer que viera. Me sirvió para poder no hacer eso. Tengo que buscar algo por aquí. Ajá, por aquí. Va a tener que buscar el campo y no sé. No. Esas arañas son muy gross. Jajajaja. Ok. Y entonces. ¿Cómo nos voy a matar a ella? A ver, puede vida a esta pues. Bueno, te deje saltar, ¿no? Choco, no puedo escapar de aquí. Choco, 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 choco. Choco, choco, choco. Choco, choco y luego. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué estás haciendo, Mario? ¡Camina! camina, 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 camina pero no sé No voy a caer... ¡Está triste, eh! Bueno, me quité uno, al menos, una vida... Ay, 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 el otro lado... ¡Gracias! ¡Gracias! Va a ser muy complicado de apuntarlo eh Ya, a la segunda fase ¿no? ¡Gracias! Así me muero eh Un poco eh Que recuperación los que me faltan eh Vamos a ir por aquí a ver Estamos avanzando muy bien este juego ¿no? Si me sale hasta la ledge Si me sale un poco de cый Me la acabo así Que tal que 겨iesz de EXP No, 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 no. Que me, 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 me avisa el demagio. ¿Cómo voy a controlar esta vaina, loco? ¡Gracias! ¡No! Es complicado ¿eh? Nunca voy a controlar esto Ya moví mucho en esta parte, ¿no? A ver Ah, ya entendí, ya sé cómo ya ¡Despacio! ¡Despacio! Espacio Espacio ¡Suscríbete al canal! Voy a morir mucho en esta fase, ¿no? Ya yo sé, ya yo sé cómo controlarlo ya. Es que no sabía al principio. Esto es lo rápido para que... Tení muchísima vida, tenía 11, ¿sí? Nooo... 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 No sé cómo voy a ir. Vaya loco. Hay que reiniciar la partida, ¿no? Pone a quitar el juego, ¿verdad? Igual ya entendí cómo funciona este nivel. Se ve difícil, ¿no? Mundo oeste. Me contento al máximo. Esa parte se ve complicada. No sé si me gustó. No sé si me gustó. No sé si me gustó. Vamos a iniciar la partida ¿Qué parece si iniciamos la partida? Se le pise, eh, se le pise I-E-E-E-E, i-E-E-N-E-A-N-E-E-T-I-E-E-E E-E-E-E-E-E, I-E-E-E, I-E-E-I-E-M-I-G Es muy complicado eso, no? No, no sé por qué Ahí está el otro chapiño Toco solo de pedir cosas Quiero completar este mundo, sí o no? Ok, casi no Vamos a intentarlo otra vez Recuperé nueve vidas, señor Vamos a intentar entender el mundo Llegar hacia allá, oh A ver A ver A ver Besito de la pobreza Ok No sé qué sobre ella A sujetar A sube Tipo de la pobreza Que le sé Que le sé Que le le dio Sele ¿Para la pobreza? Sé que美as Quiero Quiero Locir Quiero Quiero Ok, 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 me encargo de los últimos Ok, son muchas cosas, no voy a tomar estrellas, voy a pasar Empezando ahora, no voy a tomar estrellas porque si no voy a agarrar estrellas No voy a tomar estrellas, no voy a tomar Sigo, no voy a tomar estrellas No voy a tomar estrellas No voy a tomar estrellas Nooo, casi no te ríeas Vamos, se puede, se puede, se puede Qué complicado este mundo, eh, se da igual Nada, sí Y llegué muy lejos para poder llegar hasta aquí ¿Qué es la farta? ¿Qué es la farta? ¿No? ¿Qué es la farta? ¿Qué es la farta? ¿Qué es eso? ¡No! ¿Por qué te caes? ¿Por qué se cae la pelota? Se cae la pelota como si nada En esta persona nunca vamos a pasar a este nivel, está muy difícil Solamente me muero de esta jodida por ahí No me muero de esta sino la que sigue Aquí no, está malo, también aquí viene Ahora se cae la pelota No! ¡No! ¡No! No, había llegado Tengo que ir Lloyd assim cherando este camino Ah, acá ya lo debía tener, este nivel es muy difícil, creo que ya ha llegado eh, voy a ver cuánto me pide ese Estrella Tendré que volver a... en esta partida Ayayay Otra vez, lo digo aquí Está difícil eh, este nivel está muy complicado Uy, más de 500 veces, ya había llegado al hoyo ese Para poder ir al siguiente lado Guau 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 Solamente en este mundo me estoy... A ver A ver No sé cuánto me pide este Bueno, nada más para yo saber A ver A ver A ver A ver No se puede No se puede Entendí, pero voy a tratar de pasarme el segundo mundo, pero a ese nivel, a ese nivel, a ver. Hay una estrella secreta que lo primero me va a pasar, este primero, este primero y al que después ya vamos con las estrellas secretas. Otra vez, este mismo mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Kinoin y choco con todo chaupe principalmente, alANBA, a nivel del am 댓io. Si. La piñón es eso, digo con los... con los panecillos esos, un poco con... Bueno, contra ellos se llama hasta... Mantener esa... Vale tengo que saltar o algo para... Pero entonces, mira, mira, estoy presionando el botón de la X para que pueda salir. Ay, Dios. ¡Gracias! ... ... Yo me quedo una vida. ... ... ... Ah, ¿eh? ¡No, no, 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 no! No, no, no... Nooo, no puede ser, aaaaaaaaaaay... Están teniendo vida... Se verá que tengo un game over en este juego... ¿Me mandan el menú? ¿Por qué me mandan el menú? Vamos a ver, vamos a ver si es el ultimo de Uldessen... Vamos a seguir con los siguientes niveles, si no hay que bajar un poco, que también está intentando pasarme ese nivel. Así que vamos para allá. A ver, que es la especie oculta. Lo voy a intentar atravesar los últimos que haga, así se habla. Intentar atravesar los últimos que haga. Aquí hay un espacio para des Cube. ¡Ajá! Venga... Paka paka paba pá! ¡Pam! ¡Vamos a una cosa... No me pudo detener, creo que hay una buena posicion Oh, estos niveles de veloz, están muy tryhard, sí, está muy tryhard este nivel Pero se fue, casi lo doblaba, pero entonces que me choco contra los palencillos y me hace tiempo ¿Qué pasó ahí? A ver, es que tiene alguna manera de cómo controlar el mapa así que está pedo Nada que me ponga, me mire, esta mañana, ya veo, se está llena, ya sabemos Oh, es verdad, ya os llevo, ya sabéis, ya sabéis, ya sabéis, ya sabéis, ya sabéis A ver qué hago aquí. Incluso por ahí, me voy a caer. Estoy segurísimo que voy a caer. Es que yo sabía. Sabía que iba a caer. Sabía que iba a caer. Aquí yo voy muy bien. Es cuando llego a la madre zapatilla. Me complica mucho. Uy, casi me caigo. Detente, detente. Detente. Bien, bien. Bien, por fin. Vámonos. Fin. ¡Jajaja! 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 Muy buena idea saltar ahí. Pero bueno, valió la pena. Me apelé muchísima vida, pero no bien. Ando a la Asia. Voy a guardar así. Claro, no quiero volver a hacerse mi internet. No quiero volver a hacerse mi internet. Un cometa, dos juegos. Por ahí empiece por el camino en el que decía. Me parece que me queda todo. A ver. Por cuatro minutos para hacer esto, a ver. ¿No hay? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rápido! ¡Gracias! Tengo tiempo para ustedes, permiso. ¡Suscríbete al canal! 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 bien hay pollo que son más difícil hay pollo que son más fáciles de debut casi me caigo no 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 creo movemos con esta para completar otro debe completar el F1 la puta es la descultuna ay por fin el nivel no es Mario ya 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 Gracias. 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 Bien, bien, bien. Todo bien. Un poco de la cabeza. Ya estamos bien junto a la ayuda. Primero tengo que ser bien. La necesitas. 30. Oh, me faltaron todos. Vamos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Hay fin del camino... El que te voy a ayudar... ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Ah mira, ya era la cuarta estrella Era la ultima estrella de cogerlo Y la de ahí Y ahí Es quien tenía aquí Bueno, por suerte dice Tiene un jugo Ras y y y y y y y y y No, 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 no. Como yo rescate esa estrella. Gracias. Toma un atajo aquí. Gracias. 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 Ay casi llego. Ay casi llego. ah tengo que destruir eso para eso pero como ¡Gracias! 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 Está bien, está bien, ¿eh? ¡Complicado! ¡Ah bueno! ¡Fácil! ¡Listo! 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 ¡Vamos a hacer este! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ...la última estrella que se duele, es el de... ...el siguiente... Ya ¡Gracias! No, 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 no. Esta apagada. ¿Qué? ¿Están decidiendo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tengo que ser aquí Esto está lleno de cables Gracias Esto te enseñó un atajo ¡Suscríbete! 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 Hay una manera de como pasa por ahí Sí Eso no es mi pedazo ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Qué bacano, eh! ¡Está buscando más este tipo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Casi me muevo, eh Casi me muevo Voy poquito, mi amor, ¿verdad? La estrella es como que tan super volviendo, ¿no? Llegada ahí... rápido ¿no? ¡Adiós! Tengo que así vencer a Ejepi? Ah, bien. Eso es un cuidado, ¿no? Si, tengo que vencer a Ejepi. Una sola vida. Claro, si. Claro, eh. Eso es una vida. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No más esto. No más. 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 Me quedé ahí porque no sé en qué momento iba a lanzarme las cosas. ¡Hola Bowser! ¡Hola! ¡Hola! Es Mario 64. ¡Guajajaja! Hay que tener muchas gallas para venir. Voy a aplastarte como acabé el día. ¡Gracias! ¿Puedes quedarte quieto, Bowser? Te quiero pecar. Deja de saltar, loco. No sé si esto se da como de supercayoso. Vale. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 No, no, sir. No puede ser, me acabo de caer en el... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no A ver si pego... Caigas Mario... Esta vaina me va a matar, pues... Me haja que pueda matar. Me haja tiene que ser una parte de él, pero... ¡Packpid! 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 ¡Suscríbete! Bueno, vamos a desearme. Voy sí ami. Mirenmos. Tengo una sola estrategia. Tengo que ayudar el capitán, ¿no? 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 No se puede No se puede Ya se Ahora mismo vamos a hacer La vida De una cosa De una cosa Y yo se De una cosa De una cosa Y yo se Yo se Yo se como se De una cosa 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 ¡Gracias! No, 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 no. ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Más, me duele. No, dime, no. Me duele. Yo juego. Yo juego. Se ha costado mal esa vida, pero, este es muy tan mal, ¿no? No, 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 no. Bueno, ahora sí, vamos con los siguientes mundos. No, 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 no. Este será el último, el único. Tengo esto. Entonces, les voy a comer. Tengo... Este será el último juego. Esta canción es de... ...Fire Sunshine. Ay, como no recordar de... ...Fire Sunshine. Ay, que malo. He, he, he. Volvió mi pesadilla, chico. El mayor son. Eís. Bile, more y. Bile, más detente. No, no tengo nombre. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, mira! Que son los... 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 Ah, dale Ah, el mundo A ver la boca, amigo A ver la boca, amigo Me faltan nudos, pero Me faltan nudos, pero Me faltan nudos ¡Ay, ay, ay! ¡Elema, yo! ... ... Ah, y no ¡Suscríbete al canal! ¡Ya vengo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!